Probablemente tuvimos que llegar a una medida de fuerza que se va a cumplir a partir del día de hoy, desde las 10 de la mañana, en todas las playas públicas del partido de General Pueyrredón. La medida de fuerza se debe a que los trabajadores guardabías no han percibido sus salarios del mes de octubre y el mes de noviembre, donde otros compañeros municipales ya han percibido el salario y bueno, parece que nosotros no somos trabajadores municipales. ¿Han tenido reuniones, diálogo con alguna autoridad? Sí, hemos tenido reuniones con el gobierno que se fue, donde nos prometieron un pago que no se cumplió. Hoy por hoy, lo único que tuvimos fueron 5.000 pesos que se depositaron en el día de ayer a la noche. Pero bueno, todo trabajador tiene un montón de deudas, tarjetas, seguro, alquileres, un montón de cosas que es insostenible. Y nosotros pensamos, este es el primer mes donde el guardabida percibe su salario. Nosotros cobramos los meses a partir de que empezamos a trabajar y bueno, esta plata es como que ya uno ya la cuenta, como la venimos contando año tras año. ¿Esperan tener otro tipo de noticias con las nuevas autoridades municipales, pese a las circunstancias en las que están las finanzas del municipio? Sí, nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo de provincia, avisando el tema de este paro. Pensamos que sí, que nos vamos a reunir con las nuevas autoridades del municipio. Ayer tuvimos una charla informal donde nos comentaban que tenían que ver cómo estaban las arcas del municipio. Es sabido que las arcas del municipio están casi vacías, están al descubierto. Pero bueno, nosotros creemos que todo trabajador necesita su salario y necesita cobrar. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados por esta situación? Y alrededor de 400 o 450 trabajadores.